Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto o empresa que esté actuando con un objeto de estudio en un momento determinado. Objetivos. Son los resultados generales que la organización pretende alcanzar a largo plazo, inspirada por su misión. Objetivos. Metas. Son aspiraciones a corto plazo que la organización debe alcanzar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos. Estos deben ser medibles. La estructura. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El fondo se divide en dos orígenes, interno y externo. El interno consta con las que cuenta la empresa, el externo se da con el entorno. Los positivos sirven para que la empresa siga creciendo y los negativos sirven para mejorar. Fortalezas. Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Las fortalezas. Son las capacidades internas que pueden ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos. Oportunidades. Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en la actual empresa. Son aquellos factores externos que pueden provocar que la empresa los utilice a su favor. Debilidades. Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Las debilidades. Son limitaciones internas que pueden interferir con la capacidad de la empresa para lograr sus objetivos. Amenazas. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Factores externos actuales que pueden dificultar la constitución de un buen realimiento por parte de la empresa. Estrategia FO. Usan las fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas buscando maximizar ambas. Estrategia DEUM. Tienen por finalidad simultánea superar las debilidades internas al minimizarlas y aprovechar las oportunidades externas al maximizarlas. EFEA. Usan las fortalezas internas buscando evitar las amenazas. Trata de disminuir el impacto de las amenazas del entorno. Estrategias DEA. Tienen como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. A continuación les mostramos el ejemplo del análisis FODA de la empresa Coca-Cola. Ahora es momento de poner en práctica el análisis FODA en tu empresa. Suerte administradores.